MTF Pues ya estamos aquí en Tehuacán Acabamos de llegar aquí donde Supuestamente ya vamos a empezar a grabar la película La vida de un huevón Aquí estamos aquí en la En la estación de la ADO Aquí como están viendo Y estamos en En Tehuacán Tehuacán, Puebla Ok Y ahorita ya nos vamos a ir a Empezar allá Como ven ya estamos aquí en Ajalpan En la casa aquí de mi compadre Ya estamos ahorita planeando, ahorita creo que va a haber unas Entrevistas Ya para mañana empezar a rodar El rodaje, la vida de un huevón Son poquitos los que No, 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 aquí en Amarito Yo Ahí está mi compadre Apenita Apenita nos va a quedar el El mero huevón El mero huevón Ok, ya para mañana para que vean Este, ya ven que voy a estar grabando Ya mañana subo ya esto Y suscríbanse al canal Apóyenme Apóyenme Ok Ok Pues no sé Yo nací el día de los inocentes Ajá Sí Porque me engañaron que iba a ser trabajador No, fue un engaño Por eso el día de los inocentes Ah ok, están oyendo Sí, sí Ok Para que nos sigan Me engañaron que iba a ser trabajador Pero no Como fue el día de los inocentes Por eso también nací huevón Ok La vida de un huevón Ok Al rato va a haber entrevistas y todo Para que vean Ya vayan conociendo a A los A los huevones A los huevones Porque pues es de huevones Malditos 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 huevones Ya esta ya no va a ser de balazos Ok Para que vean Se van a conocer a los malditos Ahora a los malditos A los malditos huevones Pues ahora sí Ya viene la película de puro maldito De puro maldito huevón Eso es todo Y si sabe quién van a estar O quién O cómo Ah bueno pues van a estar Va a estar una señorita Que va a estar estrenando Pues Personaje Una muchacha que está integrando Al rodaje Se llama Margarita También los amigos del carnaval De la ciudad de Jalpan Puebla Puro loco Puro loco Va a estar muy divertida la película Va a tener puro humor blanco Pues va a estar también el hijo de Alfonso Sáenz Ayas Bueno pues este Mi mamá no va a estar No Ella no 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 Está bien Compártelo También va a estar Bueno pues Humberto Machuca Gerardo Reyes Va a estar este ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno Pedro Guzmán Pedro Guzmán Palomares Almadelia Chávez Bueno pues Vamos a ver cuántos huevones aparecen por ahí Ah ok Ah va a estar este Simon Ah Simon Va a estar el amigo Simon Para que este Lo vayan conociendo Se va a integrar también Este Nuevos personajes En este rodaje cómico Cómico Con un humor blanco Ok Así que Se van a divertir mucho Posiblemente va a haber más opciones De otro tipo Obvio también de acción Pero pues esta Le vamos a dar un poquito más Este De comicidad De comicidad Un poquito más de locura Van a ver lo que es Verdaderamente un mexicano Y van a ver lo verdaderamente Lo que es Este Un ajalpeño Un poblano Ya van a ver que los mexicanos Nos pintamos solos para Para la comicidad Así que Ok No está bien Esperamos que les gusta mucho Y esperemos que nuestro trabajo En esto No lo hacemos Con el fan de Vamos de A afectar a alguien No 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 Ok Contrario Lo hacemos con mucho amor y cariño Y espero Esta película Sea muy divertida Se van a reír mucho Ok No está bien Gracias compadre Pues aquí vamos a Echar un taquito Antes de El tizón sureño El tizón sureño Aquí están para que vean todo Las salsitas y todo Para si quieren venir Venganse aquí a la casa De mi compadre Oscar Machuca Aquí en Ajalpan Puebla Un saludo para el tizón sureño También para Bar El Jarritos Y también para Bar La Antigua Y también para Un bar Este Restaurante Bar Algo así En Calipan Puebla Y también van a estar El amigo Mariachi El Huasteco Del amigo Juan Carlos Jardines También va a estar La primera De Colombia También van a estar Los amigos Los grandes amigos De Los acostados Ok Vamos a tener Mucho elenco Para que ustedes Vayan bien Ok Pues como ven Aquí ya estamos Aquí ya planeando Para mañana Hacer las primeras Secuencias Que vamos a hacer Aquí con los actores Aquí de De Ajalpan Mañana vamos a empezar Con las primeras tomas Ahorita voy a pasar La cámara Para que los conozcan Aquí tenemos Al señor Beto De aquí de Ajalpan Para servirle amigos Ok Ahora tenemos A Merlo Ahí se me escondió El otro Yo el día no lo vi Ok Y allá tenemos Gerardo Reyes Gerardo Reyes No el cantante No el cantante Ok Aquí uno de Ajalpan Y aquí tenemos A mi compadre Ramón Zedillo Parra El artista Más caro De que es Si lo están oyendo El más caro El más caro El mil joyas El mil joyas Ok Eso es todo Ok Ya los vieron Mañana empezamos Con las primeras tomas Para que vean Que va a estar la película De lujo De lujo Claro La vida De un huevón Pero no va a ser uno Van a ser varios Ah ok Claro Puro maldito Ok Como ven Estamos aquí En las grabaciones Como les había dicho Aquí estamos Aquí en Calipan A un lado Aquí de Ajalpan Puebla Estamos haciendo Unas escenas De la película Ambición y lealtad Aquí estamos Aquí en un bar Que no sé Cómo se llama Aquí estamos Casi Pues hay varios Varios actores Ahorita Voy a ponerlo de cerquita Para que los vean Pero estamos Pero estamos en esta Locación Ok Y creo que al rato Vamos a empezar A hacer Otras tomas De la película La vida De un huevón Ok Para que le esperen Ok Como ven Ahí están Los actores Ahí está Miguel Gerardo ¿Y cómo te llamas tú? Abran Abran Es el nuevo actor Que ya se está Se está aventando Ya Ya lo estaba bautizando Y lo hiciste muy bien Ok Allá está El Huasteco Allá para que lo vean Ahí Y aquí está Alfonso Salles Jr. Y Leo Cantará No los conocía Pero Pero yo los conozco En película Pero Es como todo Ok Ahorita vamos a hacer Otra secuencia aquí Ambición y lealtad Con mi amiga Ana Sánchez Que somos Este Somos socios En la producción Ok También aquí Mi compadre Oscar Machuca Aquí él es el malo Es el que anda Haciendo cosas malas Maldito Es maldito Es maldito Es el maldito Así es Es maldito Ok Estamos Estamos Sigan viendo La MV Así es Y también Vamos a hacer Ya las grabaciones Acuérdense La vida De un huevón De un huevón Ok Que va a estar Dos metros No les vamos a decir Mejor véanla Ok Aquí un pollito Aquí Como se llama Juan Blanco Aquí del señor Juan Blanco Aquí nos hizo el honor De prestarnos aquí Su bar Perdón Centro Botanero Gracias Gracias Aquí estamos aquí Con los actores Alfonso Salles Junior Ándale Y Leo Cantarás Hola Eso Acá tenemos A Miguel Gerardo Reyes Pero no el cantante Otro Gerardo Perdedor Ok Y aquí está El sureño El hombre malo Maldito Maldito El hombre maldito 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 La verdad Ya hizo Aquí para aquí Ahí es el muchacho El muchacho Le está dando la mano 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 Porque te quedas con una Ahí Mejor denle un saludo Leo Vargas Así es Como ven Aquí estamos aquí Con Leo Cantarás Se le quedaron las llaves En su camioneta Pero no él No él Fue Alfonso El que las dejó Y ahorita vamos a Para que vean Ahorita como Yo no Siempre Así Ok Vamos a ver A ver Si mi mujer Ve este video Va a decir Pues sí Pendejazo Ok Don pendejazo Si están viendo Ahí están aquí Abriéndolo Ojalá se pueda abrir Alfonso La camioneta Aquí de Leo Aquí Porque las llaves Se quedaron adentro No Ya la cagaste Ahí carnal Si ya Ya valió Ya valió madre No No si wey Es que no es ahí Es que no es ahí Bueno si Si es ahí Es ahí Es ahí Ya tronó Yo digo Que si es ahí No es que entrando El hambre Vamos con el carro No pero es que ya se estrelló El No no estoy El que Se estrelló No No Ahí estamos todos aquí En espera Ojalá que Que si lo abran Para que No me carlen No tienen otras armaduras Pero un cañazo Si Si porfa Correle Cañazo Y como ven Ya tenemos Una hora Y no pueden Abrir la camioneta Es de Leo Cantarás Y de Alfonso Sayas Y estamos aquí A ver hasta que horas Estamos aquí En el pueblo Calipa Y creo que aquí no hay Ningún cerrajero Pues aquí estamos Todavía No pueden hacer Abrir La camioneta Y lo dudo Yo también Lo dudo Están diciendo que A lo mejor no Pero aquí estamos aquí Como ven Ya estamos aquí ahora En la cena Aquí en la casa De mi compadre Oscar El papá Allá está su papá Para que vean Ya el descanso Del primer día De rodaje Que hicimos aquí La vida de Un huevón Y como ven Aquí estamos aquí Aquí se anda muriendo Frío Yo no tengo frío Pero aquí estamos aquí Estuve con ellos En el cuarto Tengo frío ¿Suscríbete? ¿Vale? ¡Vale! Fíjate ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.